Música Hola amigos, somos 22 Guerreros de la Luz, estamos entre las hermosas montañas del Cerro San Gil y estamos participando en un poema coreográfico titulado Momentos, tan solo momentos, escrito por el profesor Gustavo Adolfo a Julia López Momentos, tan solo momentos, amargos y tristes que viven en mí y me encuentro solo, pensando en mi cuarto, pensando en la calle, pensando en mi clase y en lo que estoy viviendo pero son momentos Mi cuerpo cansado, mi cabeza explota, doy vueltas y vueltas, me siento intranquilo porque siento que mi sueño, esas aventuras y muchas locuras que pienso a diario no se cumplirán porque siguen siendo solo mis sueños, el sueño de otros hace rato dejó de ser Mis ojos se cierran, se quieren dormir, hoy no tienen brillo, están apagados, han llorado tanto Me siento, me siento abatido, me siento agotado, no quiero vivir, vivir esos sueños que tanto vivan así Momentos, tan solo momentos, amargos que ven en mí Levanto mi cara, extiendo mis brazos, buscando un vacío que quiero llenar y miro a los chicos que están a mi lado, los miro de frente que no daría yo porque me entendieran, que son mi locura, que tanto los quiero y que sueño siempre verlos como hombres que marquen el paso de la humanidad Y en el horizonte hay nubes, montañas, el sol, la luna, el mar y esos eclipses que se pueden observar sentados en el patio mirando hacia el cielo toda su grandeza que Dios nos muestra a su alrededor pero más importa que un día nos demos cuenta que llevamos dentro, muy dentro en el corazón y es la grandeza que tanto me importa que pueda conocer Te grita y sos sordo, te me pongo enfrente, no quieres mirarme Te canto canciones, no las escuchas, sos necio, soy necio y nunca lo entiendes de que en la vida hay soluciones es solo que creas que puedes hacerlas En un cuarto oscuro, muy solo en mi cama, doy vueltas y vueltas y me hago mil preguntas, que si soy de este mundo o si nací pendejo o si soy un loco que vive soñando que quiere que entienda que ustedes son el mayor tesoro que vive dentro de ustedes, que lo tienen cerca pero no les interesa más nada siquiera porque no lo creen Me caigo, me raspo mis manos, también mis rodillas que me duelen tanto me sangra la cara La cruz pesa mucho y aún así tengo que llevarla y ese es mi orgullo Camino, camino, las cuestas y cuestas para comprender que la vida es libre Esas maltratadas que me dan los necios, que me dan ustedes con tanta soberbia y que me dan sus tatas con la prepotencia pero ni se le imaginan, que son bendiciones que caen en mi y si no lo entienden y jamás lo comprenden el poder que tienen, la fuerza que vive muy dentro de usted y jamás lo intentan, porque solo miran los problemas pero no pueden ver el horizonte donde hay soluciones y solo se quejan, siempre están llorando porque muchos foros Quisieran matarme con solo mirarme 100 pesos les piden, tal vez la botella de puro venado así que es fácil, si quieren lograrlo y no se preocupe que si muero, es que ese era mi momento y si salgo ileso, es que no me toca siga usted estudiando y contestando foros Quisiera tirar todas esas ilusiones y todas esas pasiones que viven dentro de mí y muchos dicen que son tantas locuras que no valen la pena son mis sueños, que tengo despierto y le pongo acción que no hubiera dado porque todos me entendieran pero no lo fue así que todo el grupo estuviera, que estuviera graduado pero tampoco lo fue así hoy no es el momento, tal vez no lo sea ojalá lo sea cuando usted lo desea romper paradigmas, hacer diferencias, sacar lo mediante encontrar grandeza, dejar de quejarnos y salir adelante tirar todas esas vacas que llevamos dentro no escuchar a pendejos y a tantos cangrejos que quieren jalarnos, meternos al ojo y llenarnos de mierda hoy, mañana y siempre serán los problemas de la humanidad hoy hago mil recuerdos de toda una historia que marca mi vida vida de sueños, de muchas locuras tantas aventuras, pasiones mis grandes ideales, jamás realidades porque sueño en grande, siempre pienso en grande y algo pienso que un día tal vez yo lo miraré y puedo escuchar a alguno que diga ese viejo loco tenía razón, siempre nos decía la pura verdad nos tiraba duro y nos reventaba gritaba a morir, que era prioridad en el momento uno, dos y tres, era el estudio momentos tan solo momentos, momentos oscuros momentos en que quiero partir de este mundo momentos tan solo momentos, que le doy gracias a Dios no quiero parar, menos claudicar tengo que seguir, seguir adelante mi vida es así, siempre cuesta arriba como la pasamos hoy en la montaña fue duro el momento, algunos pensaron que yo no podría, que me matarían pero se jodieron, porque no pudieron estaban matados, siempre renegando pero ahí en la cumbre, como que me entendieron se dieron el tiempo para meditar y dieron testimonios, y que testimonios me hicieron llorar así de repente, llegaron los nueve gritando que si se podía mi linda princesa, la que no podía porque sus rodillas podían flaquear llegó casi muerta pero lo importante es que lo logró el camino es duro y pase lo que pase nunca, pero nunca voy a claudicar no nací mediocre y si soy pendejo porque sigo dando toda mi energía para ver si puedo lograr rescatar algunos que escuchen y logran salir adelante no importa que sea un pendejo momentos, tan solo momentos si mi corazón me vibra se mueve, me dice tú puedes, tienes que seguir el camino es duro siempre será así algunos lo entienden y otros son bien tontos y jamás comprenden que pueden que pueden lograrlo y viven cansados hasta para cagar pero te recuerdo los que han fracasado han sido mejores los que se han raspado siempre se han curado los que alguna vez se caeron siempre se han levantado luchando por esas metas y ilusiones los que salieron y los que reventamos porque no contestaron los malditos foros muchos han aprendido porque eso es lo importante que se levanten y no que se acomoden pero es ahí donde está el problema porque muchos pierden esa ilusión y esa fuerza que está dentro de nosotros pero no lo entendemos ni lo entenderemos siempre persevera tú tienes el coraje levanta tu vuelo como el águila real y llega a la cumbre pero cuando llegues descansa un momento y vuelve a pararte recuerda ese rancho esa cumbre y yo ya no quiero volver a subir así que te pones bien pilas bien fuerte seguro los miedos se quedan y recuerda no pensar jamás jamás que no puedes mucho menos en la máxima ofensa que no te puede graduar momentos tan solo momentos este ha sido un poema coreográfico y lo hemos hecho 22 guerreros de la luz con ganas entusiasmo amor y sobre todo con ese toque mágico que todos llevamos dentro desde las montañas del cerro San Gil un poema dedicado para todo el mundo entero momentos tan solo momentos un poema exitoso escrito por un profesor fuera de serie ¡Gracias! ¡Gracias!